La tarde de este jueves, el Juzgado II del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión para Efraín Picasso Pérez y Otón Nazariega Segura, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, en el Estado de México. El pasado 29 de octubre, la Procuraduría General de la República logró la detención de cuatro líderes del Magisterio Oaxaqueño, acusados de diversos delitos cometidos en la entidad. La Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo detalló que a los dos imputados se les consignó por su probable responsabilidad del delito de robo agravado previsto y sancionado en el Código Penal como delito grave. Asimismo, la Subprocuraduría informó que al profesor Otón Nazariega Segura se le acusa por su probable responsabilidad penal en la Comisión del Delito contra el Consumo y la Riqueza Nacional, delito considerado no grave. Hasta el momento no se define la situación de los profesores Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus, también detenidos.